... Bueno, noche de carnaval. En la avenida del Zamba, ya estamos para Canal 5 en directo. Avenida Viera, Liber Sereña, avenida del Zamba. Acá estamos en directo. Detrás de nuestro camarógrafo están llegando las reinas, las soberanas, las bellezas salteñas. Viene la reina de Salto, Lucila Izaguirre. Viene la reina de Termas del Daimán. Viene también la soberana de Villa Constitución. Después, la farándula será larga porque hoy desfilan todos. Hoy estarán los negros y luvolos. Hoy estarán las alegorías humorísticas. Las diferentes escuelas de Zamba cerrará hoy Ráfaga desde la República Argentina con más de 250 integrantes. Realmente hoy para disfrutar a pleno. Compañeros de Canal 5, Canal 8, 120 HD. Vamos a disfrutar. Por la avenida del Zamba, se viene el carnaval. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Esto es! ¡Ya no es! ¡Ya no es! ¡Ya no es, Dios, papá! ¡Lujo! Junto al Marqués Viene La reina de Villa Constitución Victoria Malinowski De rojo Y al costado del Marqués Lucila Izaguirre La reina del Carnaval 2018 Con su alegría, con su simpatía Acompañado de María Eugenia Ledesma Y de Virginia Hernández Porque Colonia Itapevi también está presente Porque Valentín también está Porque el interior también Surge y aparece feliz En esta carroza Que está encabezando el Carnaval Aplaudan fuertes El último desfile en la avenida del Zamba Se va Rey Momo Y la 9.22 ahí con todo Al lado del Marqués Victoria Malinowski De Villa Constitución Saludar también a las chicas que nos han acompañado En todas las localidades Han estado la soberana del Carnaval Y su gente Toti, abrazo La 9.22 Arriba Emma Arriba Arriba ¡Vamos Poyito Mora! ¡Quique! Música Ahí va la 922, acompañando a los ejesos arterias, a la reina, su sexto, a Victoria Malinovsky, de Villa Constitución, al Marqués. Un año bien especial también porque han vuelto a los cabezudos, a darle alegría, simpatía al carnaval. Ahí están los cabezudos. Más libre que nunca, oye, jugando con los chicos y los legendarios, Furbelitos, Nora, Chumbo, buenas noches. No es el último carnaval, ¿verdad? Eso es lindo saberlo, se van a quedar. Tienen carnaval para rato todavía. Norita, Norita, ¿todo bien? Chumbo. ¡Buen carnaval, chicos! Este rubro también de las diferentes alegorías van a tener su premiación el martes, el Brujo Indio. 50 años de carnaval, el Brujo Indio. Camero legendario, de las fiestas de Vamos en Salto. Muy divertidos los cabezudos también esta noche. Y demostrando su buen estado atlético. Y ahí va Jaimita, eh. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Bordenave, Aguiñagalde, Creditel, BJ24, Himalaya, UTE, Intendencia Municipal de Salto, que hace posible el último desfile en la Avenida del Zamba. ¡Gracias! Para que canten, van a cantar acá seguramente en el puesto también. Seguro, porque tenemos bombos, platillos, rodolantes, vamos a meter una comparsa, se complica. Así que vamos arriba y feliz carnaval para todos. Feliz carnaval. ¿Sigue en ASAC? Por ahora sí, no hay otro. Sigue en el presidente. Sí, señor. Arriba, el presidente para rato ahí con Ernesto Laciuc, el querido Pipiú Laciuc. ¡Ahí se viene la punticoma! ¡Ahí se viene la punticoma! No le trae nostalgia a Tortuga Rodríguez cuando ve a la punto ahí desfilando. Ahí viene Milton Trinidad y toda la barra del apunto. ¡El Lobito! ¡Vino el Lobito, Nenemijo! El Rayo McQueen acá haciendo de la suya, notable también. Lo traen a Miguelito, también en el apunto. Vamos a cantar por acá, chicos. Juanito. Bien, iglesias. Bien, amigos. Muchos mamados más. Elo, por cierto, el David y Al igual, la Pico Manderas. Todos, eh. ? al suelo de Tocerano y a oído en México y a oído en México Canta, Canta Punto y Coma ¡Verdadero amor! ¡Eloqueciendo cuando me pongo en el plan! En esa noche de bohemia y ansiedad soy dueño del universo tengo que marchar y entre los restos de la ofracción y aquel bar una botella solitaria encontrarás donde he guardado estos versos voy a pedirte con el alma que te quede junto a ti a tu lado no va a querer si me faltan si voy a amar ¿a dónde harán? con tantos sueños y un mundo que arreglar que me faltan quisiera poder arreglar en el carnaval cuando una murga se va me da la mano que te dirá que montaba viene también arriba Bruno viene Sophie también ahí va Sophie arriba pasa la murga van a cantar Bruno arriba vamos arriba buen carnaval que va a disfrutar el próximo logo queremos ver también con todo para alegrar ahí arriba la remontada recién habló saludó a todo el venido del samba que ahora trae el porta estandarte de estandarte la bandera lo que presenta Murga la nueva el Nene Lassiu viene por ahí también un apellido arraigado sin lugar a dudas a esta murga los Lassiu la nueva este año lo tiene a Rubén Patino Sioca también Gonzalo que viene por ahí contento el Willy se pasó a la barra de la bola bueno vamos a van a cantar ¿verdad? sí Andrés van a cantar arriba papino DJ ¿cómo está DJ? no existe no existe la leche y los antojos que uno pone se arroja con sus ocasiones dolor, amores y pequeñeces un reino que anda extrañando aquellos días donde sus versos eran del barrio donde la canción la llena gracias chicos arriba Darío Quille Machado Papino Los Lassiu toda la barra ahora Darío ahí se va la nueva se viene se viene la gran dulona así me gusta Silvio verlo ahí en primera línea junto a los Bananas junto a Franco a toda la barra ahí la gran dulona a Dupetit el hombre ha buscado por los medios de comunicación amigo Melo Martín Rodrigo Gonzalo toda la barra viene ahí el Nico no viene no lo trajeron al Nico vamos arriba si no lo trajeron no lo trajeron que no lo trajeron Gracias, eh, a la Grandulona. Se viene el primer premio de Burgas. 20-18, contento de los chicos ahí con el trofeo. Claudio, ahí está, sponsorizado por la gente de Camisería Villa España. Hola, Nando. Y hace 100 de funcionarios de UTE también. La foto y la imagen para el canal. Van a cantar acá, van a cantar acá los chicos de H&T. Ahí va. Nando. 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 Quint. Hay que saber que también hay este rubro de humoristas que hoy van a desfilar 3, pero fueron 4. Hoy falta Tim Dolele que también va a tener su puntuación en función y en base de lo que fue el desfile la primera y segunda noche en la avenida del Zamba. Eso se viene, van a venir también las soberanas de Termas del Daimán desfilando. Es un carro, hay carnaval para rato. Pipo, Totos, voy con ustedes ahí. Hay firmas comerciales que también mencionar. Fuerte esas palmas Acompañando la humorada de encuentros Del grupo humorista Que hacen mil goces Una parodia, una humorada Al programa televisivo Que va en Canal 5 Y 120 HD Mil voces Encuentros Presenta Mil voces Historias de Montratumba ¿Quién es? El papá de los vampiros Ay, pero que esta gota Y yo te quiero chupar Y yo te quiero chupar Atrévete ¿Qué pasa? Pensa que más aplauda Pensa que más aplauda Le manda, le manda, le manda La niña Sá, 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 ya pisá Tú me asojas Sá, sá, ya pisá Sá, sá, sá Ya pisá, ya pisá Sá, 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 ya pisá Piense que más aplauda, sí 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 Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el flot Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los lluvios Hoy han agregado algunos personajes En función de que bueno, ya, aparte de puntuación, también por ese rubro, ya pasó Así que van distendidos Van mucho más tranquilos, y eso le ha permitido también agregar Algunos personajes a su humorada, a su parodia Conjunto humorístico Encuentros Presenta Mil goces Historias de Ultratumba ¿Quién es? El papá de los vampiros Después de los humoristas, sí, se viene Rodrigo Tejeira Le respondo su pregunta Los negros y luvolos Ahí se viene todo el ritmo Lonja Chico, piano, repique Y todo el ritmo De los negros y luvolos Rubro ese que ya tiene sus ganadores Tunguelé Y la candumba Primer premio compartido En lo que fue el desfile de llamadas al puerto Que determinó también El premio local Más allá del premio nacional Está llegando acá al puesto de transmisión Al palco oficial, al palco autoridades Los legendarios Esta gente que durante muchos años Ha concursado como único en su rubro La familia la grega Y su gente Ahí viene Rafa, Cacho Arlequín Y este año han tenido Dura competencia Este año Han tenido Tres más en su rubro Si bien hoy vienen desfilando Arlequín y dos más Han sido cuatro en este rubro Ahí se viene su morado Vamos al programa Conjunto humorístico Arlequín 2018 Presenta Descontrol en el cabaret Ahora sí Los dueños del swing Para que sepa Lo orden Ahora sí Los dueños del swing Para que sepa Lo orden Y.O.M.C.A. It's fun to stay at the Y.O.M.C.A. Más que un riso sensual parece el riso de la muerte En el primer semana quiero bailar En el primer semana quiero go Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me muestro en mi carrito y me voy al calo Yo pongo brillosito El control de la cantina, vení Estoy debiendo Debo chupete y cumbia Me lo van a cobrar ahora Con un 100 arreglamos todo Fuerza gurises, aplauso grande para la gente de Arlequín Descontrol en el cabaret Los legendarios en este rubro ¿Cuántos años que ha hecho de carnaval en el que ha sucedido? 36 años de carnaval Habla las claras En su rubro conocen cada secreto de todo esto que es los desfiles en el carnaval salteño Felicitaciones y seguramente su paso durante tantos años Ha sido inspiración también para aquellos nuevos grupos conjuntos que salen En este año Como fue Encuentros, Tradición, Tito Lele Tres de ellos De la zona de Ciermanzanas Descontrol en el cabaret Se llama su morada Ahí van hoy disfrutando ¡Rosario! ¡Rosario! Se vendrá tradición después Cerrando justamente este rubro de humoristas Cuanto han caminado Mario, Lore, Dani Cuanto han caminado realmente Cuanta alegría también ha pasado Desde diciembre con la elección de la reina La conferencia de carnaval que era el mes de diciembre del año pasado Anunciaba todo esto Después la elección de firmas del Daimán Ya en el mes de enero Febrero, Arapei Los campamentos, los diferentes escenarios En termos de Arapei Donde Marito Barriel Recibió históricamente a mucha gente Ahí viene la gente de Tradiciones Que también Le ha puesto Mucho colorido, mucha diversión A este rubro Por ahí el Wally Show Charla con la gente El creador del Moa 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 El Wally Show Que cambió la radio después de la presencia del Wally en la radio Con su Moa 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 Tram tradicional Vení Wally Vení Wally ¿Cómo es que dice usted Wally en la radio? Bueno, muchos Moa 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 Para todo el gran carnaval ¿Cómo hace para decirlo tan rápido así? No, es costumbre Abrazo el Wally Show Abrazo el Wally Show El Wally, personaje querido El Wally de la radio Con ese tan característico Moa 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 ¿Usted lo puede hacer tan rápido así? No, es posible Eso no es él Elito Meio da ladeira Me levanta a poeira A peneira e a espreveira Olha lá No terra samba é assim Swing, swing Pra você e pra mim Me sinta no corpo Arrasando a existir No samba, no samba Eu quero brigar Meu bem No terra samba é assim Swing, swing Pra você e pra mim Me sinta no corpo Arrasando a existir No samba, no samba Eu quero brigar Olha lá Nada mal Tiro, terra, samba Não é nada mal Que legal Só entrar no clima E liberar, geral Nada mal Tiro, terra, samba Não é nada mal Que legal Só entrar no clima E liberar, geral E vira e mexe a noite inteira Oh, oh, oh No meio da ladeira Vai levantar, cueira Aprender a espreveira E vira e mexe a noite inteira Oh, oh, oh No meio da ladeira Vai levantar, cueira Aprender a espreveira Do terra samba é assim Swing, swing Swing, swing Pra você e pra mim Me sinta no corpo Arrasando a existir No samba, no samba Eu quero brigar Meu bem Do terra samba é assim Swing, swing Pra você e pra mim Me sinta no corpo Arrasando a existir No samba, no samba Eu quero brigar Olha lá Nada mal O tiro da samba Não é nada mal Que legal É só entrar no clima E liberar, geral Nada mal O tiro da samba A este lugar Para que la gente Pude disfrutar También de su morada Los puede aplaudir Este rubro Tendrá también El martes O el miércoles Un ganador Pero esta gente Se ha llevado el público Se ha llevado las palmas Más fuertes De todo el público Tradición Lo han aplaudido En todos lados Así de esta forma Acaba de ser Su morada Tradición Lo toma también El canal Lo toma la gente De la Intendencia Con su filmación Oficial Tradición Presenta Transformaciones El Experimento Fallido Científico Sheldon Le traje a mi hijo Tom Para transformarlo Y que sea alguien En la vida Estás En el lugar Correcto Ja 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 Escuchen la letra Lo Si te ves Ataca Cuando que te va Cuando que te va Para mi Para ser Laura Con un paciente Lama Este es el tema El gitazo del verano El que vas a cantar Y bailar En todos lados Que siempre dice Abajo Arriba Abajo Y tiene un estribillo Que se pega Que se pega Nunca despeja Agente Agente Arristeme pronto Porque una locura Voy a cometer Puedo matar a un hombre Si no me contigo Porque me han ganado Con una mujer Experimento Todo fallido Dale Vija Dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Traeme una botella De soda grande Y hablame Si todo se me De alfante Delante Dale Vija Dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Fuerte Fuerte el aplauso Para la gente De tradición Enzo y sus muchachos Este aplauso Así bien fuerte Ha sucedido Todas las noches Cada vez que han desfilado Vamos a ver Que dice Después de la puntuación El martes El miércoles Ahí donde este rubro También tenga ganador A esperar chicos Y felicitaciones El año que viene Gracias por su presencia En el carnaval Saltenio 2018 El Lucho García Que dice Gracias Luli Gabrieli Plaza 1 Caxon Bordenave Aguiñagalde Creditel BJ24 Himalaya Ute Intendencia Municipal De Salto Nuestra presidenta De la comisión De carnaval Lorena Molina Ya está En el palco Autoridades Junto A Mario Berriel El encargado Jefe de Termas Del Arapey La doctora Analia Machense Lucila Izaguirre La reina Del carnaval 2018 María Eugenia Ledesma Y las bellezas Saltenias Que también Acompañan El palco Esta noche Walter Hurtarán También Intendencia de Salto Está formando parte Del palco Autoridades Se viene Africanitos Ocho años De loncas Y tambores La primer comparsa De negros Siluolos Infantil De Salto Acá hay un trabajo Social Muy importante Que si bien Hoy Facundo Molina Es quizá La cara visible La voz Relevante Hay también Un trabajo De mucha gente Que día a día Labura en silencio Por sacar Los niños De la situación De calle Por sacar Los gurises De la droga Y tantas Otras cosas Ahí está Ahí está Facundo Molina Y toda su gente Haciendo Que estos chicos Tengan Un lugar Como esta Comparsa Como esta escuela De samba Como esta comparsa De negros y luvolos Para también Tener un sitio En la sociedad Así que Lo que hace Facundo Y toda su gente Merece Un fuerte aplauso Sin lugar a dudas El club de niños De barrio La Tablada Y ahí sucede Africanitos 2018 Con sus colores Habituales Y estos Niños Hoy Pero seguramente También El día de mañana Formando parte Del carnaval salteño Concursando Quizá también El día de mañana Africanitos Ya es tradicional Tenerlos Se viene el ritmo A la avenida del samba Vamos a acompañar Con palmas Bien fuerte Se viene el candombe O sea Tenerlos 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 ¡Gracias! ¡Ahí está la hinchada, africanitos, eh! ¡Que sea bien fuerte el aplauso para estos gurises! ¡Que son el semillero de este rubro! ¡Para que el candome no muera nunca! ¡Que se prolongue ese aplauso, ese reconocimiento para los chicos de africanitos! ¡Ahí viene Facundo Molina, de quien hablábamos recién acerca de su gran labor, tarea! ¡Junto a un grupo de colaboradores desde el propio Club de Niños Natablada! ¡Esa actividad que día a día lo lleva justamente a tener el reconocimiento de la sociedad! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! 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 El gran salve de esta patruta bolina que le chica haciendo su sabor, su salera. Los queremos tener con la chapa, con el puesto de aire, con el canal, con la radio. Así podemos seguir llamando. ¡Vamos! 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 Gracias a Agustín Luli y a Gabrielli, a Plaza 1, a Caxon, a Bordenave, a Iñagalde, Creditel, BJ 24 Horas, a Himalaya, UT, Intendencia Municipal de Salto. Comanda Pato. ¡Vamos! 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 Para ella se apaixonar Yo mando flores, chocolates y cartón O mi problema siempre fue tener grande corazón Lengo un otro día en el estilo Don Juan Por mi bien, mi amor, es domingo de mañana Vamos a pegar una playa de saudades de su beijo Trato todas iguales Este es mi defecto Que reina, Dayana Medina Su primera princesa, Camila Carvallo Que dice de filo ahora en la carroza y bailo después también En la escuela de samba Con los negros y el bolos también Chega a pegar safadón, Maxi Melude Abro a porta y puro la cadera del jantar La luz de velas para ella se apaixonar Yo mando flores, chocolates y cartón O mi problema siempre fue tener grande corazón Lengo un otro día en el estilo Don Juan Acompañando el pasaje de la reina de termas del Daimán La 922 también Mayra Seija Como decíamos hoy Una de las reinas más divertidas El vestido que tiene Es confección propia Es su labor Felicitaciones Mayra La vice reina Dayana Medina Y la primera princesa Camila Carvallo Hola Cami De las reinas más divertidas Con quienes hemos compartido también Mucho tiempo En los lugares a donde visitamos El vestido de la reina Hecho Confeccionado, elaborado por ella misma Arriba reina El Tati Sporti viene con la 922 Ahí va Arriba reina Arriba la 922 Toca el Pique Quintero Mucho al día en el corazón Como nuestro día al estilo Don Juan Buenos días mi amor Me pregunta cómo estás No pienso que la fe ya está Yo todo tu fe Yo estás todo así igual Es tu en mi defecto He enamorado todo el mundo Mucho dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero ese alma de vagabundo Seguido ya de puta He enamorado todo el mundo Mucho dicen que yo soy bonito Perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero ese alma de vagabundo Que quito ya de puta Que purgito Contra la reina del mar El mar y su séquito En el 922 Y vuelven Los cabezudos Este año han regresado también Al carnaval Están a full los cabezudos Su primera pasada fue a full Ahora ya vienen medios cansados ¿O no? No, no vienen con todo Cambió el loro Dice usted Rodrigo Tejera Es otro loro Los negros y lugolos Se vienen Se vienen la gente de la tocatera Lonjas de mi barrio La candumba Tunguelé Después Comenzarán a llegar las escuelas de samba Sus integrantes Su desfile Su colorido Su ritmo Ese rubro Súper pareja Que todavía no tiene definición Y que los sobres Se estarán abriendo En la intendencia de salto Entre martes y miércoles Se sabrá quién es La escuela de samba ganadora Será el imperio Mulan B quedará con el título Se irá este año Para Termas del Arapey Quedará en la zona del asilo Ahí con la estrella Dónde estará el premio De las escuelas de samba Un rubro Muy muy parejo Y el cierre hoy Cargado de colorido De ritmo De belleza A cargo de la escuela de samba Ráfaga De la República Argentina Viene con más de 250 integrantes Un desfile que realmente Va a estar brillante Con todo el público Que hay en la avenida del samba Esta noche Que mucha gente Disfrutando Y poniéndole también El adiós al carnaval De este año 2018 Que ha dejado Realmente mucha gente En todos los lugares Donde ha estado Mucho colorido Música 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 ¡Gracias! 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 Con fuerza en la tocadera, se viene con todo. ¡Arriba, Fabi! ¡Arriba, Fabi! ¡Arriba, Fabi! ¡Arriba, Fabi! La tocatera, tiene ese estilo, con su ritmo bien marcado. La tocatera, tiene ese estilo, que también han estado en cada desfile en el interior del departamento, han formado parte de los desfiles en Termas de Arapey, en Constitución, en Belén, en todos lados siempre. Tanto la tocatera como los otros compañeros, han estado siempre en todos los sitios, más allá de las escuelas de Zappa, este ritmo que también tiene mucho que ver con nuestra cultura, siempre estuvo presente. La tocatera, tiene ese estilo, que también tiene mucho que ver con nuestra cultura. Noche ideal para visitar las cantinas, se les imagino, las cooperativas, las instituciones, que han instalado de su cantita esta noche, que van a estar enamorando, full. Sobre todo la temperatura invita a una buena cerveza, que es el tercer ritmo, con respeto. Sobre todo la temperatura invita a una buena cerveza, que es el tercer ritmo, con respeto. Sobre todo la temperatura invita a una buena cerveza, que es el tercer ritmo, con respeto. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Concordia! ¡Está presente! ¡Con parcerrafa ya! ¡Batería no está bien! ¡Guerrándome con fuerza en Uruguay! ¡Vamos a ver! Agua revuelta, gran correnta, río Uruguay Fuerte es mi viento, rompo tus olas Yo soy ráfaga, agua revuelta, gran correnta, río Uruguay Fuerte es mi viento, rompo tus olas Yo soy ráfaga, despertar Con el canto de las aves que gozan En un bello causal El sol ilumina armonía Se murió en tus aguas, un martir pescador Un dorado saltó Y vibró mi corazón ¡Mi corazón! La luna se refleja ¡Mi corazón! En tus costas, mi color En tus costas, mi corazón Regro de los perros kleineicapaz Hoy el río, hoy el río, grita fuerte, sentinado, por su gente, el mestiza, de lo duro, sangre negra, corazón duro, y así, por Uruguay, alivio, el río, grita fuerte, sentinado, por su gente, el mestiza, el mestiza, el mestizo, característico de esta agrupación que ya tiene algunos años desfilando en nuestro carnaval Locas de mi barrio que dejó una muy buena imagen el día de las llamadas al puerto en ese desfile que tiene doble premiación nacional y local estuvieron bárbaros esta noche poniendo absolutamente todo su colorido despliegue en el desfile hoy disfrutando en este desfile que no es puntual que es el último desfile en la avenida del samba y van disfrutando ahí también contagiados de ritmo con el aplauso de la gente arriba, Locas de mi barrio aquí está la segunda es una actividad que se ha convertido en el знак y en la zona de la venta y en el caso de la gente en el tema de la gente y ahí está Cabila Carvallo en el palco una de las bellezas salteñas lista para bailar con su lonja con lonja de mi barrio no puede con su genio a Teodoro Riani uno de los responsables de lonjas el saludo también y ojalá regrese siempre lonjas al carnaval salteño que bueno Rodrigo Tejera con las imágenes en vivo en exclusivo también para el Facebook oficial de la Intendencia de Salto ahí hay uruguayos en el mundo gente que está en Nueva York en Nueva Jersey mirando en directo lo que esta noche sucede en la Avenida del Samba ahí está el Facebook oficial de la Intendencia de Salto también las imágenes también las imágenes ¡Gracias! 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 ¡Savira la cuerda! ¡Te loja de mi barrio! ¡Vamos! 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 Bárbara y Daniela que ponen su rindo, su colorido, su presencia al Carnaval 2018 mi querido amigo Yamandú Pitoco viene ahí a full, ¿eh? a Ribanero Fundador de Yancó Candombe también en la jornada de ayer Daniela viene de Montevideo Se figura también especial Gracias por su presencia en la ciudad de Salto En el caso de Barra Rodríguez Una velet espectacular del carnaval salteño Arriba esa cuerda, la de Lonjas Arriba esa cuerda, la de Lonjas Arriba esa cuerda Arriba esa cuerda, la de Lonjas Para la cuerda de Lonjas Arriba esa cuerda, la de Lonjas Arriba esa cuerda, la de Lonjas Arriba esa cuerda, la de Lonjas impecable algunas de las correas de los tocadores ya dicen un nuevo nombre que se viene también al carnaval salteño ¡Yacó Cantombe! ¡Ahí van las lonjas! ¡Ahí van las lonjas! ¡Ahí van las lonjas! ¡Ahí van las lonjas! Ahí está Camila Carballo, la primera princesa de Termas de Daimán, bailando con su agrupación también, disfrutando el carnaval. Una cuerda muy bien trabajada, sin lugar a dudas, bien trabajada. Hay un auto que está obstaculizando... ...de la presidencia de Termas de Daimán, bailando con su agrupación también, bailando con su agrupación también, bailando con su agrupación también, bailando con su agrupación también. Se acerca el puesto de transmisión. Primer premio compartido en esta categoría. La gente de Ceibal, la banda de la pensioneta de Villarriega, la candumba. Primer premio compartido a nivel local con Tuchelé. Es la primera vez que la candumba logra en esta categoría ese premio. Así que la gente de Ceibal lo está viviendo de una manera muy especial. En el caso de Loca de mi barrio, está bueno también ir contando que en la jornada de ayer, 9 de marzo, se fundó una nueva agrupación de negros y lubolos en salto que se denomina Yango Candombe. Y muchos de los tocadores que hoy iban con lonjas ya llevaban la correa del instrumento de la nueva denominación de Yango Candombe. Así que seguramente el año que viene vamos a vivir también a pleno lo que será el toque de Yango Candombe y los integrantes que tendrán. Gracias Corchito Bordenave y a Julio Argaín, la gente de Los Ómnibus, que están laburando a full también. En el palco de autoridades, así como ha sucedido en cada lugar y luego de que ellas desfilan, se vienen a vivir el desfile. También desde el palco de autoridades, Lucila Izaguirre, la soberana del Carnaval Salteño 2018, María Eugenia Ledesma, la primera princesa. La segunda es Virginia Hernández, oriunda de Colonia Itapevi, reina por Valentín, belleza también del interior del departamento. Está Mayra Seija, la reina de Termas del Aymán, que esta noche presenta un diseño, un vestido hecho por ella, elaborado por ella misma. Mayra Seija, su vicereina, Diana Medina, la primera princesa es Camila Carballo, nos visita esta noche. También la soberana de Villa Constitución, la reina de la villa, Victoria Malinoski. Uno de los carnavales más divertidos que nos ha tocado vivir también, Constitución, Belén. Con las máscaras sueltas, que acá han desaparecido, pero en Villa Constitución y Belén estaban por doquier, se las veía por todos lados. Que hacen bien divertido el carnaval también. Acá está la gente de Ceibal, primer premio compartido con Tungalé, la gente de la Candumba. ¡Gracias! 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 El señor Charles Lallés, ahora la temperatura actual. ¡Gracias! ¡Gracias! Humedad, presión atmosférica, todas esas cosas que dice Charles se los define, ¿sí? ¡Gracias! 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 ...de J.B. El primer premio de un partido este año con Tungelé La primera vez que la Candupa logra esta posición En un año formidable, notable De esta agrupación de nubes y lubolos Que le ha cambiado la fisionomía al barrio Porque en el ingreso mismo, ahí en la avenida Riague Y Washington Beltrán Ese ha sido su lugar de origen Ahí, el parche se templa bien tempranito Los sábados, los domingos, entre semana Ahí está esta barra, bien alegre, bien divertida Bien compañera La gente de la Candupa Genial, lo mejor que esto ya que es ahí con el drone Este chico Viene Moroco este año ahí, eh Gracias Toscallo Composito Machado Arriba la Candupa Dale Eddy Mi amigo el Tije Ahí viene uno de los mejores gramilleros Que tiene el Carnaval Saldén Ahí viene el Tije Hoy, losológicos Que tiene que perder Y entre 감사idades De la Candupa Que tiene acceso Y registral Que tiene acceso Que tiene acceso La familia Gaite Ahí que viene también destilando Dije querido, como va Una jefa de cuerda trae la candumba Una mujer Y una vedén espectacular Como Carla de los Santos Gracias Carla por el regreso al carnaval Gracias por el regreso al carnaval Carla de los Santos Una vedén de primerísimo nivel Carla Comini viene En la cuerda ahí Y el moroco Arriba Reina Arriba Moro querido Vamos la candumba José los Cesarinos Arriba loco Una comparsa de nieve Y luego lo que tiene A una mujer Como jefa de cuerda Carla Comini Hace un toque Bien parejo Lleva el colorido de esta agrupación Primer premio compartido Con Tujelé En el caso de Tujelé 14 primeros premios Hablan las claras De la calidad también De esta agrupación de regreso de bolos Matias uno Solicidio Bien parejo Ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con sus clásicos colores. Negro, naranja, verde, sus colores característicos. A ver esas palmas. A ver esas palmas. Gracias. 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 ¡Bien carp avance. La siguiente canción. Palma arriba. Palma, 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 arriba, arriba. Mis hijos me van a adorar, la samba reverenciar Abran los brazos, me voy a presentar Yo soy la estrella, como el chacho quiero ser, paso mejor respirar Yo soy su brillo, en este viaje, más de una estrella Tira brillando nuestras amas, la más bella Yo soy la estrella, como el chacho quiero ser, paso mejor respirar Yo soy su brillo, en este viaje, más de una estrella Tira brillando nuestras amas, la más bella Te quiero ofrecer una poesía, y resumir la mitología En odisea poder viajar, mis ojos te guiarán a la travesía Mi destino es sin fin, rojo y blanco es para mí Enfrentar tormentas y continuar a navegar Y ahora me lleva, me lleva, a donde entonces ya yo voy Y ahora me eleva, me eleva, soy libre donde en mis sueños yo estoy Quisiera ir hasta el Olimpo, sentir lugares tan bonitos En tierra muy distante me aventuraré, sin saber si algún día volveré Y van y ven al Olimpo, yo ya llegué Y van y ven, la sabe, la vida encontré Y van y ven, al Olimpo, yo ya llegué Y van y ven, la sabe, la vida encontré A pedir un pasaje, en busca de dioses Quiero un mapa del camino, para encontrar el destino Para encontrar tesoros Salto a hablar los brazos, para un mundo mejor Y poder encontrar ese camino, que me dio ese destino Para encontrar el amor, mis hijos me van a adorar La zamba a reverenciar Abran los brazos, me voy a presentar Yo soy la estrella, como ella yo quiero ser Más o mejor retirar, yo soy su brillo En ese viaje, más de una estrella Vino brillando nuestra zamba, la más bella Yo soy la estrella, como ella yo quiero ser Más o mejor retirar, yo soy su brillo En ese viaje, más de una estrella Vino brillando nuestra zamba, la más bella Te quiero ofrecer una poesía Y resumir la mitología En odisea poder viajar, mis ojos te guiarán A la travesía Mi destino es sin fin Rojo y blanco es para mí Enfrentar tormentas y continuar A navegar Y ahora me lleva, me lleva A donde me encanta yo voy Y ahora me eleva, me eleva Soy libre donde en mis sueños yo estoy Quisiera ir hasta el Olimpo Sentir lugares tan bonitos En tierra muy distante me aventuraré Sin saber si algún día volveré Y van y ven, al Olimpo yo ya llegué Y van y ven, la llave de la vida encontré Y van y ven, al Olimpo yo ya llegué Y van y ven, la llave de la vida encontré Y van, vení un pasaje En busca de dioses Quiero un mapa del camino Para encontrar el destino Para encontrar tesoros Salgo, abran los brazos Para un mundo mejor Y poder encontrar ese camino En medio de ese destino Para encontrar el amor Mis hijos me van a adorar La zamba reverenciar La zamba reverenciar Abra los brazos Me voy a presentar Yo soy la estrella Como ella yo quiero ser Más o mejor respirar Yo soy su brillo En este viaje Más una estrella Vida brillando Nuestra zamba La más bella Yo soy la estrella Como ella yo quiero ser Más o mejor respirar Yo soy su brillo En este viaje Más una estrella Vida brillando Nuestra zamba La más bella Le quiero ofrecer Una poesía Y resumir La mitología Que no decía Poder viajar Mis hijos contiguerán A la travesía Mi destino es sin fin Rojo y blanco es para mí Enfrentar tormentas Y continuar A navegar Y ahora me lleva Me lleva A donde el viento se ofla Yo voy Y ahora me lleva Me lleva Soy libre Donde en mis sueños Yo estoy Quisiera ir hasta Lo listo Sentir lugares Tan bonitos En tierra muy distante Me aventuraré Sin saber Si algún día volveré Y van Y ven Al olimpo Yo ya llegué Y van Y ven La llave La vida encontré Y van Y ven Al olimpo Yo ya llegué Y van Y ven Al olimpo La fuego Hacia arriba 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 Oh Me dio un pasaje En busca De dioses Y en un mapa De camino Para encontrar El destino Para encontrar Tesoros Santo Abra los brazos Para un mundo Mejor Y poder encontrar Ese camino Que me dio Ese destino Para encontrar El amor Mis hijos Me van a adorar La samba Revenenciar Abra los brazos Y todo el mundo Y todo el mundo Las manos Arriba Yo soy la estrella Como ella yo quiero ser Paso mejor respirar Yo soy su brillo En ese viaje Nace una estrella Y nada brillando Nuestra samba La más bella Yo soy la estrella Como ella yo quiero ser Paso mejor respirar Yo soy su brillo En ese viaje Más una estrella Y nada brillando Nuestra samba La más bella Más una estrella ¡Gracias! Gracias. ¡Arriba la palma de todo el mundo! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora sí, legendaria batería! ¡Ahora sí, legendaria! ¡Continuamos! Última pasada del carnaval 2018 ¡Ahora sí! Hay que soñar con la alegría de Zamba, oh, la estrella te invita a volar y a construir una esperanza. Hay que soñar con la alegría de Zamba, oh, la estrella te invita a volar y a construir una esperanza. Sueños, sueños que te invitan a creer en esta vida, sueños muy imaginarios, donde vamos a la cima. No hay vida sin los sueños, porque son nuestros recuerdos, juntos guías en cadena, nuestros más hechos recuerdos. La venida es una meta, quiero ponerte a cantar y la tristeza olvidar y la esperanza recordar. Llegué en segundo, en tercero o en cualquier lugar, yo te voy a recordar que la estrella va a brillar. Y amanecer, en este mundo es volver a nacer, ver festejar alegremente y ver llorar el que lo entiende. Esto es así, que el carnaval es una fiesta y que la estrella está de fiesta, el carnaval ya es así. Hay que soñar, hay que soñar con la alegría de Zamba, oh, la estrella te invita a volar y a construir una esperanza. Sueños, sueños que te invitan a creer en esta vida, sueños muy imaginarios, donde vamos a la cima. No hay vida sin los sueños, porque son nuestros recuerdos, juntos guías en cadena, nuestros más hechos recuerdos. La venida es una meta, quiero ponerte a cantar y la tristeza olvidar y la esperanza recordar. Llegué en segundo, en tercero o en cualquier lugar, yo te voy a recordar que la estrella va a brillar. Y amanecer, en este mundo es volver a nacer, ver festejar alegremente y ver llorar al que lo entiende. Que esto es así, que el carnaval es una fiesta y que la estrella está de fiesta, el carnaval ya es así. Hay que soñar, hay que soñar con la alegría de Zamba, oh, la estrella te invita a volar y a construir una esperanza. Sueños, sueños, sueños que te invitan a creer en esta vida, sueños muy imaginarios, donde vamos a la cima. No hay vida sin los sueños, porque son nuestros recuerdos, juntos guías en cadena, nuestros mal besos reflejos. La venida es una meta, quiero ponerte a cantar y la tristeza olvidar y la belleza recordar. Llegué en segundo o en tercero o en cualquier lugar, yo te voy a recordar que la estrella va a brillar. Y amanecer en este mundo es volver a nacer, ver festejar alegremente y ver llorar al que lo entiende. Que eso es así, que el carnaval es una fiesta y que la estrella está de fiesta, el carnaval ya es así, hay que soñar, hay que soñar. Con alegría de Zamba, oh, la estrella te invita a volar y a construir una esperanza. Sueños, 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 sueños que te invitan a creer en esta vida. Sueños, 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 sueños que te invitan a creer en la creación, sueños que te invitan a creer en la creación. Donde vamos a la cima, soy Richard Soto, el destaque de la estrella. Porque son nuestros reflejos, juntos guías en cadena, nuestros mal besos recuerdos. La avenida es una meta, quiero ponerte a cantar Y la tristeza olvidar, y la belleza recordar Llegué en segundo, en tercero, o en cualquier lugar Yo te voy a recordar, que la estrella va a brillar Y amanecer, en este mundo es volver a nacer Ver pescar alegremente, y ver llorar a este lombo en ti Que esto es así, que el carnaval es una fiesta Y que la estrella está de fiesta El cantar, arriba la forma, todo el mundo, arriba, 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 arriba La voz de Julito Burgos La estrella está de vuelta Con la familia Jorge, con el John sobre todo Ahí están sus hijos, Pablo, Ayrton, Luciana, Cristina, su señora Llevando adelante a la legendaria, portadora de tantos títulos La legendaria como dice la letra de la estrella Interpretada por una voz de Genia Como el Julio Burgos Se ha construido una esperanza Sueños, 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 que se invitan A creer que esta vida no es muy imaginarlo Alguien que lleva ese apellido ¿Dónde vamos a la simulada? A la estrella, como es Brenda Milán La hermana del querido Rubén Milán Ahí bailando en el área de Baianas De la estrella Nombres arraigados en la zona A la causa La venida es una meta Quiero ponerte a cantar Gente que Tiene ambas pasiones El carnaval y el fútbol Y la belleza recordar Alvar Estrella Después de tantos años volvió al carnaval Con la rienda, al negro O en cualquier lugar Yo te voy a recordar Que la se llama Villar Se vendrá unidos de Carapel En este mundo es poder Anasí Perfeccar a la iglesia Y después A disfrutar de Ráfaga Desde la República Argentina Que esto es así Que el carnaval es una fiesta Y que la estrella está de fiesta El carnaval ya es así Hay que soñar Hay que soñar Con alegría de Zamba La estrella te invita a volar Y a construir una esperanza Hay que soñar Sueños, sueños, sueños que te invitan A creer en esta vida Sueños muy imaginarios Dónde se llegue a été Many años Azul y blanco es mi color Unidos, tu árabes y yo soy Beleza, la naturaleza Reglazando mi alcanza Mi alcanza, mi alcanza Mi alcanza, mi alcanza ¡Oh, chua, chua! ¡Oh, chua, chua! ¡Era! ¡Joga tu agua natural! ¡Terma, bocata, tu agua, chía! ¡Na avenida do meu carnaval! ¡Oh, chua, chua! ¡Oh, chua, chua! ¡Era! ¡Joga tu agua natural! ¡Terma, bocata, tu agua, chía! ¡Na avenida do meu carnaval! ¡Vito! ¡Vito! ¡Ven, Sivanhã! ¡Ven, Sivanhã! ¡Deixa o meu samba na avenida te levar! ¡Só arapé y agua que cura! ¡Só la pureza del seu carnaval! ¡Vito! ¡Ven, Sivanhã! ¡Ven, Sivanhã! ¡Ven, Sivanhã! ¡Deixa o meu samba na avenida te levar! ¡Só arapé y agua que cura! ¡Só la pureza del seu carnaval! ¡Ven, Sivan! ¡Ven, Sivan! ¡Ven, Sivan! ¡Ven, Sivan! ¡Suscríbete al canal! 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 Al ecoar Do meu amor Açúo y blanco es mi amor Unidos, gloria a ver Y yo soy Beleza, la naturaleza Escação, no meu canar Do meu ser, o açúo y blanco Mi área va a voar Oh, chua, chua Oh, chua, chua Ega, joga tu agua natural Dermaco, canta tua magia Na alegria do meu carnaval Oh, chua, chua Oh, chua, chua Ega, joga tu agua natural Dermaco, canta tua magia Na avenida do meu carnaval Então vem se banhar Vem se banhar Deixa o meu samba na avenida te levar Sou árabe e água que cura Sou a pureza do meu carnaval Então vem se banhar Vem se banhar Deixa o meu samba na avenida te levar Sou árabe e água que cura Sou a pureza do meu carnaval Minha águia, minha águia vai voar Ao ecoar do meu damor Açúo e branco é minha cor Unidos para bem eu sou Beleza da natureza Ex-gração do meu cantar Do meu ser, o açúo e branco Minha águia vai voar Oh, chua, chua Oh, chua, chua Ega, joga tu agua natural Dermaco, canta tua magia Na avenida do meu carnaval Oh, chua, chua Oh, chua, chua Ega, joga tu agua natural Dermaco, canta tua magia Na avenida do meu carnaval Então vem se banhar Vem se banhar Deixa o meu samba na avenida te levar Sou árabe e água que cura Sou a pureza do meu carnaval Então vem se banhar Vem se banhar Deixa o meu samba na avenida te levar Sou árabe e água que cura Sou a pureza do meu carnaval Minha águia, minha águia vai voar Ao ecoar no meu tambor Açúo e branco é minha cor Unidos do arabe e eu sou Beleza da natureza Extração no meu gata No meu céu aço e branco Minha águia vai voar Oh, chua, chua Minha águia vai voar 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 Con força e cora que te invita a cantar Imperios a pancarnaval Atrás del Atlántico Y África llegué Bellas mujeres El IBA encontré Masai e suas vagas sagradas Cultura e civilización Baternidade africana Primera tambor que el negro tocó Imperio llegó Y con él mi pasión Vuelvo a creer Vuelvo a crecer Ante la adversidad soy campeón Vuelvo a creer Vuelvo a crecer Azul y blanco es mi corazón Imperio soy Cargo mi fe León herido pero que no se deja caer En busca de sabiduría En un mundo de policía Un viaje por la tribu voy a hacer Imperio soy Cargo mi fe León herido pero que no se deja caer En busca de sabiduría En un mundo de policía Un viaje por la tribu voy a hacer Imperio Que a todos vienes en el pie Infinitar su toque al crear La naturaleza El universo entero Su mayor exposición Para que al mundo cuidemos Que allá por el norte Se escucha un tambor Miguel batería Ateza viejo Con fuerza y coraje Te invita a cantar Imperio el samba el carnaval Y allá por el norte Se escucha un tambor Mi fiel batería Ateza viejo Con fuerza y coraje Te invita a cantar Imperio el samba el carnaval Y atrás 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 soy campeón, vuelvo a creer, vuelvo a crecer, de azul y blanco en mi corazón, mi imperio soy, cargo mi fe, león herido pero que no se deja caer, en busca de sabiduría, en un mundo de policía, un viaje por la tribu voy a hacer, mi imperio soy, cargo mi fe, león herido pero que no se deja caer, en busca de sabiduría, en un mundo de policía, un viaje por la tribu voy a hacer, por el mar, por el mar una misión, llevar en su palabra fe, la esperanza de un buen Dios, que a todos viene a ser en miel, divinidad, su toque al crear, la naturaleza, el universo entero, su mayor exposición, para que el mundo cuidemos, y allá por el norte se escucha un tambor, mi fiel batería, a Texas viajó, con fuerza y coraje, te invito a cantar, imperio en San Juan Cartago, y allá por el norte se escucha un tambor, mi fiel batería, a Texas viajó, con fuerza y coraje, te invito a cantar, imperio en San Juan Cartago, y allá por el norte de Blumen. Ayer, bellas mujeres, en Isma encontré. El Pasay y sus vacas agaradas, cultura y civilización. Maternidad africana, primer tambor que el negro tocó. Imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer, y ante la vecina soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer, y azul y blanco es mi corazón. Imperio soy, cargo mi fe, lleón herido, pero que no se deja caer. Y en busca de sabiduría, en un mundo de pocresía, un viejo que por la tribu voy a hacer. Imperio, imperio soy, cargo mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un mundo de pocresía. Un viejo que por la tribu voy a hacer. Por el mar. Por el mar. Una misión, llevar en su palabra fe. La esperanza de un buen Dios, que a todo viene a ser el bien. Divinirá su toque al crear, la naturaleza, el universo entero. Su mayor exposición, ahora que el mundo cuidemos. Y allá por el norte se escucha un tambor. Y que el batería, a texas viajó. Con fuerza y coraje te invito a cantar. Imperio, chaval, carnaval. Atrás del Atlántico, y África llegué. De esas mujeres, en limba encontré. Mas hay, y sus bajas sagradas, cultura y civilización. Maternidad africana, primerta porque el negro tocó. Imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Azul y blanco es mi corazón. Imperio soy, cargo mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En boca de sabiduría, en un mundo de policía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Imperio soy, cargo mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En boca de sabiduría, en un mundo de policía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Por el mar, por el mar, una misión. Llevar en su palabra fe. La esperanza de un buen Dios, que a todos viene a ser el bien. Y vivirá su toque al crear. La naturaleza, el universo entero. Tu mayor exposición, para que el mundo cuide vos. Y allá por el norte, se escucha un tambor. Mi fiel batería, hasta y sabiaco. Con fuerza y coraje, te invito a cantar. Imperio esamba, carnaval. Y allá por el norte, se escucha un tambor. Mi fiel batería, hasta y sabiaco. Con fuerza y coraje, te invito a cantar. Imperio esamba, carnaval. Y atrás del Atlántico, de África, llegué. Bellas mujeres, que en Imba encontré. Masai y su vaca sagradas, cultura y civilización. Maternidad africana, primertad porque el negro tocó. Imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Azul y blanco en mi corazón. Imperio soy, cargo mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un punto de policía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Imperio soy, cargo mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un punto de policía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Por el mar, por el mar, una misión se va de su palabra o fe. La esperanza de un buen Dios, que a todo viene a ser el bien. Divinidad, su toque al crear. En la naturaleza, el universo creó. Su mayor exposición, para que el mundo cuidemos. De allá por el norte, se escucha un tambor. Mi fiel batería, la texaviaco. Con fuerza y coraje, te invita a cantar. Imperio, el santo y el carnaval. De allá por el norte, se escucha un tambor. Mi fiel batería, la texaviaco. Con fuerza y coraje, te invita a cantar. Imperio, el santo y el carnaval. Y atrás del Atlántico, de África, llegué. Bellas mujeres, que lima y ponte. Mas hay, y sus vacas sagradas, cultura y civilización. Maternidad africana. Primera tambor que el negro tocó. Mi imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. De azul y blanco en mi corazón. Imperio soy, cargó mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un mundo de poesía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Imperio soy, cargó mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un mundo de poesía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Por el mar una ambición, que va de su palabra fe. La esperanza de un buen Dios, que a todo viene a ser el bien. Y vivirá su toque al crear, la naturaleza de un universo entero. Y vivirá su mayor exposición, para que al mundo quede voz. Y allá por el norte se escucha un tambor. Mi fiel batería, a Texas viajó. Con fuerza y coraje te invita a cantar. Imperio se ama el carnaval. Y allá por el norte se escucha un tambor. Mi fiel batería, a Texas viajó. Con fuerza y coraje te invita a cantar. Imperio se ama el carnaval. Atrás del Atlántico y África llegué. Bellas mujeres que en Lima encontré. Masai y su vaca sagradas. Cultura y civilización. Atrás de la mirada picada. Primera tambor que el negro tocó. Primero llegó. Y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. De azul y blanco es mi corazón. Imperio soy, cargo mi fe. León herido pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un mundo de poesía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Imperio, imperio soy, cargo mi fe. León herido pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un mundo de poesía. Un viaje por la tribu voy a hacer. Por el mar. Por el mar una misión, que va de su palabra fe. La esperanza de un buen Dios, que a todos viven ayer en mi bien. Divinidad, su toque al crear. La naturaleza, el universo entero. Su mayor exposición, para que al mundo cuidemos. Y allá por el norte se escuchó el tambor. Mi fiel batería, a texta viajó. Con fuerza y coraje, te invita a cantar. Imperio, el samba y el carnaval. Y allá por el norte se escuchó el tambor. Mi fiel batería, a texta viajó. Con fuerza y coraje, te invita a cantar. Imperio, el samba y el carnaval. Atrás del Atlántico, ya nunca llegué. Bellas mujeres, el impa encontré. Masái y sus bajas sagradas, su altura y civilización. Con fuerza y coraje, la eternidad africana. Primer tambor que el negro tocó. Imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer, ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer, azul y blanco en mi corazón. Imperio soy, cargó mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un punto de policía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Imperio soy, cargó mi fe. León herido, pero que no se deja caer. En busca de sabiduría, en un punto de policía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Por el mar. Por el mar. Una misión, se va de su palabra a fe. La esperanza de un buen Dios. Todo viene a ser el fiel. Divinidad, su toque al crear. La naturaleza, el universo entero. Su mayor exposición, para que al mundo cuidemos. Y allá por el norte se escucha un tambor. Mi fiel batería, a Texas viajó. Con fuerza y coraje te invita a cantar. Imperio es agua y carnaval. Y allá por el norte se escucha un tambor. Mi fiel batería, a Texas viajó. Con fuerza y coraje te invita a cantar. Imperio es agua y carnaval. Atrás del Atlántico de África llegué. Bellas mujeres, vení para encontrar. De Pazay y su vaca sagrada. Cultura y civilización. Maternidad africana. Primer tambor que el negro tocó. Imperio llegó. Y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Atenas, adversidad, soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Azul y blanco es mi corazón. Imperio soy, cargo mi fe. León el hilo, pero que no se deja caer. Y en busca de sabiduría, en un mundo de hipocresía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Imperio. Imperio soy, cargo mi fe. León el hilo, pero que no se deja caer. Y en busca de sabiduría, en un mundo de hipocresía. Un viaje por las tribus voy a hacer. Por el mar. Por el mar una misión, se va de su palabra a fe. La esperanza de un buen Dios, que a todo viene a ser el bien. Y vivirá su toque al crear. La naturaleza, el universo entero. Su mayor exposición, para que al mundo cuidemos. Y allá por el norte se encuentra un tambor. Mi fiel batería, Andrés a viajó. Con fuerza y coraje, te invito a cantar. Imperio es a más carnaval. De allá por el norte se encuentra un tambor. Mi fiel batería, Andrés a viajó. Con fuerza y coraje, te invito a cantar. Imperio es a más carnaval. Atrás del Atlántico, de África llegué. Bellas mujeres, en Lima encontré. Masai y su vaca sagrada, cultura y civilización. Maternidad africana, primer tambor del negro tocó. Imperio llegó, y con él mi pasión. Vuelvo a creer, vuelvo a crecer. Ante la adversidad soy campeón. Vuelvo a creer, vuelvo a creer. La madre negra, loca pasión, por la venida. Gritando está, señores, soy la tricolor. Eva negra, madre de la creación. Hoy en tu vientre divino, quien puso al hombre a vivir en este mundo. En este suelo sagrado. Hoy en samba voy a renacer. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Hoy la venida, gritando está, señores, soy la tricolor Una besos, África, Padre negra, loca pasión Hoy la venida, gritando está, señores, soy la tricolor Eva Ney, la madre de la creación, fue tu vientre divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy el samba voy a renacer, cantaré en tu nombre Y a los dioses prometer, sacrificio en tu nombre Oh, 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 hijos de la noche Oh, 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 samba canta por vos Oh, 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 hijo de la noche Oh, 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 oh Dios de la noche Dios de la noche Oh, 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 oh Luco Guerrero, Dios verdadero Y se gonfer lina Ojo Una besos, África Ah Madre negra, loca pasión Una respira Hola, tú a ti Unos besos África, madre negra, loca pasión, por la venida, gritando está, señores, soy la tricolor. Eva Ney, la madre de la creación, fue el estudiante divino, que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo salvador. Hoy en samba voy a renacer, cántale en tu nombre, y a los dioses prometer, sacrificio en tu honor. Oh, hijo de la noche, mi samba canta por vos. Oh, hijos de la noche, mi samba canta por vos. Oh, Juan de la noche, mi samba canta por vos. Oh, Juan de la noche, mi samba canta por vos. Loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Eva Ney, la madre de la creación, fue tu vientre divino, quien puso al hombre a vivir en este mundo. En este suelo sagrado, hoy en samba voy a renacer, cantaré en un hombre, y a los dioses prometer, sacrificio en dolor. Hijos de la noche, samba canta por vos. Hijos de la noche, pinchada grita, samba canta por vos. Bandalas, Dios del bien de la humanidad. Oh, llego, lujo guerrero, Dios verdadero, entre gobern y nación. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, loca pasión, la venida, gritando está, señores, soy la trícola. Mulan, besos, África, madre negra, madre de la creación, fue tu vientre divino, quien puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado. ہو, hoy en samba voy a reñacer, cantaré en el doble, y a los dioses prometer sacrificio en tu nombre. ATE Hijo de la noche Mi samba canta por vos Hijo de la noche Pinchada grita campeón oh, 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 Pandolás Dios del bien de la humanidad oh, 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 Allíiguo rujo guerrero Dios verdadero el trigo de integración Pelavés, 쪽 запrická ave negra, loca pasión fola en la avenida gritando está señores, soy la trícolas pelavés Fulambesos África, Madre Negra, loca pasión, la avenida gritando está, señores, el artículo, Eva Llega, madre de la creación, fue tu vientre divino, quien puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado. Hoy en samba voy a renacer, cantaré tu nombre, y a los dioses prometer, sacrificio en tu honor. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Hijo de la noche, mi samba canta por vos. Oh, 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 oh Hola, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, gritando está, yo le soy la picolor Eva Neira, madre de la creación, fue tu vientre divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy en Zamba voy a renacer, ganaré tu nombre Ya lo dio sin prometer, sacrificio en tu honor Hijo de la noche, mi Zamba canta por vos Hijo de la noche, mi Zamba canta por vos Oh, banderas, Dios del bien de la humanidad Oh, llego, lujo guerrero, lo verdadero, te entrego veneración Oh, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, gritando está, yo le soy la picolor Hola, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, gritando está, yo le soy la picolor Eva Neira, madre de la creación, fue tu vientre divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy en Zamba voy a renacer, ganaré tu nombre Y a los dioses prometer, sacrificio en tu honor Oh, hijos de la noche Mi Zamba canta por vos Oh, hijos de la noche Oh, hijos de la noche Oh, hijos de la noche Oh, banderas, Dios del bien de la humanidad Oh, llego Lujo, lujo guerrero, lo verdadero, te entrego veneración Fula, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, gritando está, yo le soy la picolor Fula, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, gritando está, yo le soy la picolor Fula, besos África, madre negra, loca pasión La de venida, madre de la creación, fue tu vientre divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy en Zamba voy a renacer, ganaré tu nombre Y a los dioses prometer, sacrificio en tu honor Oh, hijos de la noche Oh, hijos de la noche O, hijos de la noche Co Mucha lágrima, campeón Gritando está, yo le soy la trícola Pulame, sos África, madre negra, loca pasión Por la venida, gritando está, yo le soy la trícola Evaneira, madre de la creación, fue tu bien que divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy en samba voy a renacer, cantaré conmigo Y a los dioses prometen, sacrificio en tono Oh, hijos de la noche, el samba canta por vos Oh, hijos de la noche Oh, ya la gringa cambió Oh, batalas, Dios desvierte la humanidad Oh, ya la gringa, flujo guerrero, lo verdadero La venida, gritando está, yo le soy la trícola Evaneira, madre de la creación, fue tu bien que divino Que puso al hombre a vivir en este mundo, en este suelo sagrado Hoy en samba ¡Arriba, arriba, a la palpita, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí va, salto! ¡Ahí va, salto, dale! ¡Ahí va, ahí, 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 ahí va! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, dámelo, trícolores, yo soy carnaval, yo soy rafaga, te vengo a cantar! ¡Eh, dámelo, trícolores, yo soy carnaval, yo soy rafaga, te vengo a cantar! Pura pasión popular Pura pasión popular Hoy te pido que me alientes hasta morir A cambio yo te entrego mi nota a mí Las banderas tricolores de mi corazón Oro sagrado viviendo yo Hoy te pido que me alientes hasta morir A cambio yo te entrego mi nota a mí Las banderas tricolores de mi corazón Oro sagrado viviendo yo ¡Hala! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos Ráfaga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos Ráfaga! Oh 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 Yo aquí colores, el show va a comenzar Suenan los tambores, el show va a comenzar Rampagas te vuelve a enamorar A festejar, a festejar Yo aquí colores, el show va a comenzar Suenan los tambores, el show va a comenzar Rampagas te vuelve a enamorar El carnaval, el carnaval, el liberal Con todo el juicio, poder volar La tentación, invade mi cuerpo Me hace lanzar en este rival La carne en mi rey Y este juego es mi adicto Ahí va, me da temando por dentro Se enciende mi corazón, veinte años de amor Oh, rey momo Te invoco con alegría Llena de tu magia, nuestro carnaval El samba es mi felicidad Oh, rey momo Soy Rampagas, soy alegría Ven vamos afuera, hay que celebrar Esta fiesta popular La tierra nunca pensó En lograr Igualdad No importa raza o religión Todos unidos por una pasión Solo tres días para festejar Esta gran fiesta universal Hay que disfrazarse hoy el carnaval Batería Batería Y mi batería Llegó Mi mal mis pies Sambaar me hará de nacer La vaca solvó Mi amor Mi corazón Date por vos A festejar A festejar Soy tu color, eso va a comenzar Suena los tambores, llega el carnaval Hoy Ráfaga te vuelve a enamorar A festejar, a festejar, a festejar Soy tu color, eso va a comenzar Suena los tambores, llega el carnaval Hoy Ráfaga te vuelve a enamorar El carnaval, el carnaval es liberar Nuestro perjuicio, poder volar La sensación, invadir mi cuerpo Hacer lanzar en este ritual Lanzar en mi red Y este fuego y mi adición Me va quemando por dentro Se enche en mi corazón Veinte años de amor Oh Rey Momo De un poco con alegría De un poco más que a nuestro carnaval Echando a mi felicidad Ahí va Oh Rey Momo Soy Ráfaga, soy alegría De vuelta afuera Hay que ser de verdad Esta fiesta popular La tierra Nunca pensó lograr Igualdad No importa raza o religión Todos unidos por un marido Solo tres días para Estar a fiesta universal Hay que disfrazarse Hay que disfrazarse Hoy es carnaval Hoy es carnaval Soy Ticolor Eso va a comenzar Suena los tambores Y se vuelve a grabar Hoy no apagaste Vuelve a enamorar A festejar A festejar A festejar Soy Ticolor Eso va a comenzar Suena los tambores Y se vuelve a grabar Hoy no apagaste Y vuelve a enamorar Para vivir Para vivir Solo sé sentir Diciendo que quiero vivir Borbón Hijo del viento soy Desde la vianca Traigo la pasión Para vivir Solo sé sentir Diciendo que quiero vivir Borbón Hijo del viento soy Llevo el zamba En mi corazón A ver, a ver Un rito tricolor Es el de mi corazón Voy a llegar a pagar Paralela del carnaval Ven a bailar Ven a bailar Al ritmo de este carnaval Ven a bailar Ven a bailar Que el rapaga es sensacional Ay, bolsadito, bolsadito, bolsadito Palma, palma, palma Arriba el salto Arriba con la espaldita Ey, 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 ey ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Hoy te pido que me alientes hasta morir A cambio yo te entrego mi nota a mí La bandera tricolor en mi corazón Oro sagrado desviendo yo Hoy te pido que me alientes hasta morir A cambio yo te entrego mi nota a mí La bandera tricolor en mi corazón Oro sagrado desviendo yo ¡Ahí va! ¡Eh, eh! ¡Vamos Ráfaga! ¡Eh, eh! ¡Vamos Ráfaga! ¡Palita! ¡Oh! 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 La bandera tricolor, mi amor, mi corazón, gianté por vos A festejar, a festejar, a ver, soy tricolor, el show va a comenzar Suena los tambores, lleno el carnaval, o la paga te vuelve a enamorar A festejar, a festejar, soy tricolor, el show va a comenzar Suena los tambores, lleno el carnaval, o la paga te vuelve a enamorar El carnaval, el carnaval, el liberal, nuestro perjuicio pude volar La sensación, que invade mi cuerpo, a ver, la palpita saltó La arena, el ritual, la carne, el filé, y este fuego, el diálogo Me va quemando por dentro, se enciende mi corazón Veinte años de amor Oh, rey momo, rey momo con alegría Llega de un comaciano, el carnaval, el samba es mi felicidad Oh, rey momo, soy ráfaga, soy alegría Hoy vamos afuera, hay que celebrar, esta fiesta popular La tierra nunca pensó, lograr, igualdad No importa raza o religión, todos unidos por una pasión Solo tendrían para festejar, esta fiesta universal Hay que disfrazarse, hoy es carnaval Llega de un comaciano, el carnaval, el carnaval, el carnaval, el carnaval, el carnaval, el carnaval A ver, a ver Suena los tambores, con la flaga te vuelve a enamorar A festejar, a festejar Soy tricolor, eso va a comenzar Suena los tambores, llena el carnaval O la paga te vuelve a enamorar Ya son veinte años de pura pasión De sentir por dentro el rugir y del tambor Voy a salir a festejar, veinte carnavales quiero jugar A mi ciudad Ya se escucha mi batería, grita la popular Olele, olele, yo soy ráfaga Ya se escucha mi batería, grita la popular Olele, olele Yo soy ráfaga Ya se escucha mi滓a Oh, la nota a mí llegó, llegó la nota Oh, la nota a mí llegó, eso va a comenzar Oh, la nota a mí llegó, llegó la nota Oh, la nota a mí llegó, llegó la nota Oh, la nota a mí llegó, llegó la nota a mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video